Camas y caballeros, será un combate que está pactado a 13 rounds de 12 minutos de combate por 1 de descanso. Árbitro, el señor Juan José Britos, disfruten ustedes de este, el segundo combate de la noche en la modalidad de kickboxing. Combate de kickboxing, lo llama el árbitro, Juan José Britos, será un Fran Pepa de Concordia, Marcelo Irrazábal de salto, al igual que Carlos Sánchez, los jurados. Suena la campana y se inicia la show. Bueno la derecha, despacio de una, viene con el low, levanta el áperca que no llega, tiene que moverse y ahí lo hace muy bien Diego Silva, viene con la derecha frontal. Final, se muestra ya durísimo Daniel Fassi, va con el giro y erra, espera por la guardia bien armada, amaga, un giro, no lo hace, ahí va el giro con un paso atrás. Silva lo deja fuera de distancia, ahora Silva el que viene con el low, no llega, Fassi de pantalón negro, tibiales azules, guantes rojos. Ahí va, el que coloca el low, erra ahora Silva que se apura a tirar cuando está fuera de distancia. Amaga otra vez Fassi, esperan llegar a la distancia, estira la mano izquierda a forma de jab, estoy hablando de Diego Silva, pero Fassi arranca con una low que no llegó a destino. Ahí viene con un high, bien colectado. Buen trabajo del muchacho de Paysandú. Ahora Silva el que va con la derecha y repite el high y una combinación de derecha y de izquierda por parte de Daniel Fassi. Se miran, esperan, buen low por parte de Silva, Fassi que viene otra vez tomando el centro de la jaula. Se miran, esperan, tira fuera de distancia y ahí va con el high y sobre el high el cross de derecha que quedó en el hombro del salteño. Ahí es el salteño el que trata de boxearlo, pero sale presurosamente Daniel Fassi cuando se nos está yendo el primer round. Y suena la campana, final del mismo. Tarjeta extraoficial de Morgana Modas para Daniel Fassi, 10 puntos. Para Diego Silva, 9 puntos. Morgana Modas te espera con la colección verano. Morgana Modas está ahora en Artigas 524. Visita nuestro nuevo local y te vas a sorprender. Como siempre, aceptamos todas las tarjetas y puede ver los modelos exclusivos en nuestra página de Facebook. Morgana Modas, ahora en Artigas 524. Combate que se presentó duro desde el principio, con Daniel Fassi yendo al frente, mostrando muchos recursos en cuanto a la variedad de golpes que lanzó. No todos los conectó, pero sí quien lanzó y se inicia el segundo round. Decíamos que no todos los conectó, pero fue el que intentó. Low, combinaciones con las piernas, ahí viene con una derecha que erra, lo espera y viene, bueno, a la derecha otra vez por parte de Fassi. Va con el Low, otro Low y el 1-2 con mano izquierda primero y derecha después. Y la derecha segunda de Fassi llegó plena y ahora es Silva el que conecta a la derecha. Pero eso no hace retroceder a Fassi. Ahí va con el Low. Cuando viene el Low de Fassi, va la mano derecha larga por parte de Silva. Ambos que llegan, ambos que conectan, ambos que buscan. Buena uppercut y lo repite ahora Silva. Buena la maniobra. Trabajando con un buen boxeo, el salteño. Ahí sale a distancia y vuelve a conectar la mano derecha. Mira, lo espera, se hace dueño del centro de la jaura, el salteño con los tibiales blancos y los guantes azules. El sanducero, tibiales azules, guantes rojos. Va con el Low, Silva. Y es bueno. Lo miró al árbitro como reclamándole que había conectado en la rodilla. El árbitro le dijo, no, fue arriba. Y otra vez el Low, pero es arriba de la rodilla. Recordemos que reglamentariamente no se puede golpear en kickboxing de la rodilla para abajo. Y ahí le marca que él golpea en la rodilla. Es solamente observación, no hay quita de punto. Ahí va con un High. Y es bueno, porque fue sorpresivo. Silva que responde con mano derecha. Ahí va con el High también. Y alcanzó a golpear, pero no plenamente. Estamos viendo un muy lindo combate de kickboxing. Diego Silva de salto. Daniel Fassi de Paisendú. Se está yendo al segundo round. Y se fue el segundo. Segundo round favorable al salteño. Y pone las cosas en 19 iguales. Con lo cual, si los señores Sánchez, Pepa e Irrazábal coinciden con nuestra tarjeta, el tercero desfile. Morgana Modas te espera con toda la nueva colección para este verano. Visítanos en nuestro nuevo local de calle Artigas 524. Te vas a sorprender. Como siempre, aceptamos todas las tarjetas y puede ver los modelos exclusivos en nuestra página de Facebook. Morgana Modas. Ahora en Artigas 524. Muy buen combate de kickboxing. Replanteó el combate Diego Silva. Se plantó a mirarlo, no prenderse, a hacer su propia estrategia y le dio resultado. Vamos a ver qué nos depara el tercero. Combate muy parejo. Púgiles de fijo físico muy parecido. Sonó la campana. Y ahí está. Para mí, el tercero define. Silva al ataque. Fácil sabe que no la tiene fácil. Y ahí va con una frontal. Volve a la mano derecha. Qué buena la derecha que conectó ahora Fácil. Silva que viene y erra. Fácil que va con el high kick. El público calienta. A uno y otro. Parece que ambos fueran locales y que tienen su propia hinchada. Ahí va con el low kick. Fácil. Silva que va al frente. Vuelve a intentar el uppercut que en el round anterior había conectado. Va con una frontal ahora. Pero el paso atrás de Fácil le quita efectividad. Viene Fácil con el low kick. Ahí es Fácil que conecta la derecha. Pero se cubre bien Silva. Y el golpe queda sin efecto. Otra vez el low kick. Otra vez el low kick. Y es bueno la derecha de Silva. Y viene por más. Y bueno. Y ahí entran en clinch. Se separan. Y se reinician las acciones. Uy, qué difícil que va a ser para fallar esto. Qué parejo es este tercer round también. Va, qué buen high kick por parte del sanducero Daniel Fácil. Y es bueno a la derecha de Silva. Y es buena a la izquierda de Silva. Y va Silva y tambalea Fácil. Y se termina el run, mis amigos. Y no cesan las acciones. Y es buena la derecha de Fácil ahora. Viene Fácil con la izquierda. Erra a la derecha. Silva que da el paso atrás y lo deja fuera de distancia. Y es Silva el que viene ahora. Fácil que quiebra la cintura. Y sale. Va con el high. Silva. Y otra vez Silva. Quedan trabados. Se separan. Cuando estamos finalizando. Bueno, a la derecha de Silva. Y otra vez low kick por parte de Fácil. Y el combate termina en un toma y daca impresionante. Qué lindo combate hemos visto, mis amigos. Qué lindo combate hemos visto. Y qué bueno verlos terminar de esa manera con ese abrazo. Créanme que no me gusta el fallo que voy a dar. Pero para mí es un empate. Yo los tengo 29 a 29. Para mí ganó Daniel Fácil el primer round. Diego Silva el segundo. Y el tercero. No me animo a fallar. No me animo a fallar es un decir. Obviamente, si hay que fallar a un ganador, habrá que hacerlo. Pero esa es responsabilidad de los jurados. Fran, Pepa, Marcelo y Razábal y Carlos Sánchez. La tarjeta extraoficial de Morgana, repito, es empate. Vamos a esperar el fallo que allá está observando el árbitro Juan José Britos. Mostrándole al anunciador oficial, el señor Abel Rodríguez. Y esperamos con expectativa. Un gran combate donde ambos mostraron variedad de golpes. No solamente con las piernas, sino con las manos. Donde hubo cross, donde hubo uppercats, donde hubo rectos, donde hubo high lock frontal. Hubo toda la variedad que el kickboxing nos permite y nos propone. Dos excelentes deportistas que se brindaron. El público que festejó. Y Abel Rodríguez que ya nos va a dar el fallo oficial. Escuchamos. Damas y caballeros, ya tenemos el fallo del jurado. Dice que es dividido. Ganador. Diego Silva, Guerrero de Acero, Santo. Ganador por puntos, Diego Silva, de Guerrero de Acero, entonces. Ganador por puntos y no lo podemos discutir. Si bien nuestra tarjeta daba empate. La diferencia evidentemente es mínima y es la diferencia del tercer round. El primero, para mí claramente lo gana Daniel Fassi. Y de ahí puede haber esa división que dieron los jurados. Un fallo respetable totalmente porque el combate así lo meritaba. Muy pero muy parejo. Los dos mostraron gran variedad. Tenemos muchas ganas de combatir y el público lo festejó con aplausos. Esperamos por el próximo combate que también será de kickboxing.